A los medios, en realidad muy amables siempre que necesitamos de su presencia, por supuesto que están. Y bueno, lo que fue es agasajar o darle la posibilidad a los amigos, clientes, pintores, que puedan llegar a ganar un premio, digamos, ¿no es cierto?, que consta el primer premio, es un viaje para dos personas a Merlo, con estadía paga, que es para el 23 de junio. Y después hay cinco órdenes de compra de 3.000 pesos cada una. Así que cumplimos 29 años de presencia acá en la localidad de San Carlos Centro, muy contentos. Y bueno, todos los años tratamos de hacer un presente, darle la posibilidad a los amigos para que se puedan ganar un premio, ¿no es cierto? ¿Qué premio empezamos? Vamos a aclarar, digamos, que como hay mucha gente que tiene más de uno, ¿no es cierto?, porque ha venido más veces y demás, le vamos a dar la posibilidad de que ganen uno, ¿no es cierto?, si hay repetido, volvemos a sacar para que todos otros tengan la posibilidad de ganar un premio. ¿Qué cantidad de números hay? Son 950 números tenemos aproximadamente, sí, 950 números, que se dieron al cabo de este mes acá, ¿no es cierto?, desde el 4 hasta esta fecha. Comenzamos entonces con uno de los premios de 3.000 pesos. Sorteamos primero la orden de 3.000 pesos y después vamos por el premio del viaje, ¿no es cierto? Comenzamos con el primero de ellos, atención, si compraste en Pinturería Acuarelas, ahí está el nombre y apellido del ganador o ganadora. Bueno, Hugo Alberto Gigena, de Rivadavia 192. Hugo Alberto Gigena, Rivadavia 192, está el teléfono también. Muy bien, puede pasar por el local a retirar la orden de compras de 3.000 pesos, una de las 5. Vamos con la segunda de las órdenes de compras. Güelchen, bueno, Moreno 418 es de San Jerónimo Norte, Güelchen Leiter, de San Jerónimo Norte, Moreno 418 de la localidad de San Jerónimo Norte. Recordamos que Pinturería Acuarelas tiene clientes en San Jerónimo Norte y en Fran con casas en ambos lugares. Sí, sí, por supuesto, sí, sí, hace 4 años en Fran y hace unos meses en San Jerónimo Norte. Convengamos que el sorteo se hizo, se anotaron acá únicamente, digamos, ¿no? Pasa que hay gente que viene acá, se llamamos por el otro. Mario Capelino, Mario Capelino, conocido, Moreno 1637. El tercero de los premios es para Mario, entonces. Vamos con el cuarto premio en esta oportunidad, mientras esperamos a ver quién se gana el viaje a Merlo, San Luis. José Luis, no es tan fácil, 13 de mayo, 2046. Bueno, el nombre, el apellido no está muy claro, no sé si vos podés llegar a... Decimos la dirección, 13 de mayo al 2046. Exactamente, 13 de mayo al 2046. Ahí de todos modos están las direcciones, a todos les vamos a informar, por supuesto, ¿no es cierto? Como corresponde. La última orden de compra. La última orden, se va a la última. Acuña, sí, Acuña, exactamente. Bueno, vamos con la última. Ayaragüe, María Eugenia, de Matilde. Ayaragüe, María Eugenia, de Matilde. Austria 477. Así que uno de San Jerónimo, uno de Matilde y tres de San Carlos. Bueno, y vamos ahora por el premio, el viaje a Merlo, para dos personas, con estadía paga. Jorge Amicuzzi, de San Mariano. Jorge Amicuzzi, de San Mariano. Está el teléfono. El viaje para Jorge. Así que le vamos a estar informando que se ganaron el viaje con la agencia Turismo San Carlos. Así que, bueno, para Jorge Amicuzzi, el viaje para Merlo. El agradecimiento a todos los clientes, Adrián, seguramente. Por supuesto, sí, sí, ni hablar. En realidad, 29 años de vida. Un agradecimiento más que especial por el acompañamiento de toda la gente. Pintores, profesionales, arquitectos, maestros mayores de obra, que están permanentemente, codo a codo, trabajando con nosotros, tratando siempre uno de dar una respuesta a sus necesidades. Pero, por supuesto, ha sido un agradecimiento eterno para todos los clientes que todos los días pasan por acá y nos visitan. Así que, sí, muchísimas gracias a todos y a ustedes por la presencia. Gracias. 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 Gracias.